Oh Señor Jesús, te pido perdón por andar en la vacancia y en la drogadicción Volví a tropezar y con la misma piedra me quedé, fallé, me he metido en problemas Oh Señor Jesús, te pido perdón por andar en la vacancia y en la drogadicción Volví a tropezar y con la misma piedra me quedé, fallé, me he metido en problemas Esta razón decora a la mejor persona, el Señor Jesucristo te clama a toda hora No sé cómo decirte lo que siento, me siento solo, el pecado me está hundiendo De mal en peor me llevaba el enemigo, no sé cómo me salí de tu camino En esta rola te lo quiero confesar, Señor sin ti yo ya no quiero estar Mi vida está vacía, alejada de tu amor, Señor haga una esquina, se lo pido por favor Estaré en tu camino, lo mejor que he vivido, sin ti yo no soy nada, sin ti yo estoy perdido Grande misericordia, grande es tu amor, mi amado Jesucristo mi vida te entrego hoy Oh Señor Jesús, te pido perdón por andar en la vacancia y en la drogadicción Volví a tropezar y con la misma piedra me quedé, fallé, me he metido en problemas Oh Señor Jesús, te pido perdón por andar en la vacancia y en la drogadicción Volví a tropezar y con la misma piedra me quedé, fallé, me he metido en problemas No he sido tan bueno como he querido, en ocasiones me he sentido perdido Soy un rumbo fijo sin saber a dónde ir, atrapado en un hoyo sin poder salir Todo por no esforzarme y de ti descuidarme, me ha llevado a de ti y alejarme De tu presencia lejos, mi espíritu en derrota, mi corazón tan duro, duro como una roca Pero reconociendo que sin ti yo no puedo, me he querido engañar, tapar el sol con mi dedo Levántame del suelo, tú eres mi consuelo, no tengo a dónde ir, tu presencia pa' mí es el cielo Pa' ti no hay imposibles, tú eres el alfarero, quebranta mi corazón, hazme uno de nuevo Pa' ti no hay imposibles, tú eres el alfarero, quebranta mi corazón, hazme uno de nuevo Oh Señor Jesús, te pido perdón por andar en la vacancia y en la drogadicción Volví a tropezar y con la misma piedra, de que te fallé, me he metido en problemas Oh Señor Jesús, te pido perdón por andar en la vacancia y en la drogadicción Volví a tropezar y con la misma piedra, de que te fallé, me he metido en problemas El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 28.13, ese par homi, 6.6.4, representando a Jesucristo Hoy está en la casa, Antonio Soto, de los del Kingdom, desde Tijuana